buenos días amigos que tal a toda mi gente mis seguidores que tal de tiempo por aquí tenemos este tiempo mire quiero llevarles por aquí este vídeo con el fin de de saludarlos amigos y presentarme con ustedes por ahí algunos de mis seguidores no me conocen ahorita estoy haciendo este vídeo a propósitamente para presentarme con ustedes más que nada que me conozcan que me ubiquen qué es lo que hago qué es el contenido que les comparto por ahí de aquí de estos viveros forestales estoy ubicado aquí en este rancho en estos viveros forestales que viene siendo los viveros del coyote muy conocidos aquí en la región estoy ubicado en la sierra de guanaceví y durango amigos esto viene siendo unos viveros forestales para producción de planta para reforestación aquí en la misma zona que es la sierra de guanaceví entonces lo que yo a lo que yo voy con este vídeo es a presentarme con ustedes y mi nombre es jorge reyes dicen el sembrador a cuestión de que siembro mucha planta muchas plantas aquí se produce la mayor parte de la planta que es reforestada de toda la región de la sierra que viene siendo pino arizónica y aquí está en los invernaderos ahorita voy a pasar la cámara para que la gente que no conoce conozca en la parte donde estamos ubicados y que es lo que estamos haciendo y que estamos por ahí compartiendo este vídeo lo hago como les decía para presentarme con ustedes decirles muy buenos días y también agradecerles muchísimo muchas gracias a ustedes mis seguidores que ya tenemos hasta ahorita siete mil seguidores somos siete mil compañeros siete mil miembros en mi página de de facebook donde estamos ahorita llevando por allí el mensaje de lo que hace el sembrador aquí en la sierra aquí ubicado en esta parte de los viveros del coyote el contenido que yo les llevo amigos a veces nos puede aburrir porque no tengo muchas chances de andar a veces saliendo por mi jale que tengo que estar aquí ubicado siempre pasando reportes allá a mis patrones a durango a central durango en este caso como pueden ver soy trabajador soy trabajador de conafor mi trabajo que yo que estoy colaborando aquí es con las brigadas de incendios forestales antes estaba saliendo a los incendios soy brigadista para que mejor me entiendan entonces salía a los incendios de ahorita porque estoy al al mando aquí en el municipio con ese radio que es antena que ustedes pueden ver por allí es donde me comunico a cada dos horas a central durango pasando los estados del tiempo y las novedades de aquí en la región diariamente sábados domingos lunes y entre semana estamos compartiendo las temperaturas y en los estados del tiempo de aquí de la región de guanaceví ese es mi jale donde yo me estoy comunicando a diariamente como les decía hasta central durango amigos trabajo para la conafor mucha gente que no sabe qué es la conafor en la comisión nacional forestal están ubicadas las oficinas en durango durango y en todo el país mucha gente ya va a saber de qué se trata y soy brigadista mis amigos y me gusta el campo me gusta compartir con ustedes aquí de la región de lo que levanto de mis vídeos compartir de mis trabajos que es la reforestación que es la producción de planta aquí los invernaderos y de todo un poco amigos la cosa es que este vídeo luego para que me conozca la gente identificarme con la gente que me ubiquen y decirles de nuevo muchas gracias por seguir mi página que bueno que me está siguiendo que me apoya tanto en mi página llevamos 7 mil seguidores hasta ahorita y vamos por más amigos vamos a seguir adelante desde aquí de los viveros del coyote les mando un fuerte abrazo un saludo muy cordial para todos que estén muy bien aquí le voy a pasar poquito la cámara para que ubiquen el punto donde estamos desde aquí de la sierra de guanaceví así están ubicados los viveros del coyote amigos aquí en la sierra de guanaceví son túneles bajitos chiquitos de un metro y medio dos metros de alto pero allí producimos la planta que es planta arisónica por allí para la gente que nos ha seguido en nuestros vídeos es de lo que les llevo yo reportajes un poco de aquí de la de la sierra de los pinos los árboles y cómo están los estados del tiempo aquí amaneció esta mañana a nueve bajo cero es muy bueno comentarlo con la gente para que se den cuenta todavía estamos en tiempo frío estamos en mayo y todavía hace frío por acá en la sierra amigos desde aquí de los viveros del coyote les mando un fuerte abrazo para todos seguimos al pendiente amigos para la gente que no me conocía por ahí nos estamos reportando presentando por ahí y a la orden aquí en los viveros del coyote muy buenos días o tardes para todos seguimos seguimos al pendiente aplausos i i i i Gracias.